aquí tenemos al pidió a de al pidió a de compay pío de compay mi hermano cómo está la cosa todo muy bien perfectamente ok ojalá la conexión siga así mira te puse nos link ahí por adelantado dale al primero por favor de cuatro pero se rápido un minuto cada uno se rápido ese primero si tú lo puedes compartir porque yo como estoy adentro no puedo ponerlo para el chat completo para que la gente le dé clic y con ese con ese link ellos van directo y pueden bajar el libro de besiana de antonio besiana que yo estaba anunciando y anunciando ahora fíjate porque lo estoy haciendo porque ahora están hablando de que hay unos billetes hay rumores de que hay unos billetes falsos de de mil pesos circulando en ese libro en el capítulo 5 este explica cómo fue que él echó a andar la bola de que iba a haber un cambio de moneda el problema que si la gente pide confianza en la moneda por ejemplo los billetes de mil pesos no los van a usar y entonces artificialmente hay una carencia de los billetes de denominación más baja y eso trae problemas porque la única forma de salir de eso es y sacando más billetes a la calle y aumentas la inflación disparan los precios artificialmente solamente porque de pronto faltan billetes que quiere enterarse más pueda clic ahí puede leerse ese libro que habla un montón de cosas en ese capítulo 5 que explica bien la guerra psicológica como él inventó lo de la amor el cambio de moneda y como él inventó lo de la lo de la patria pero está oye mira voy a ponerle el link a las personas aquí voy a ponerle el por favor claro eso es tanto para los admiradores de él como para los críticos de él hay todo el mundo puede sacar sus propias conclusiones acabo de ponerle para las personas que quieran buscar el libro buscar las cosas y está ahí está el libro ahí vamos el libro para que los bámaros entonces si le puedes si le puedes al segundo link ahora te voy a hacer la introducción de ese link ese link es porque si tú tienes conexión con con mongo como guiñongo o con este con eliezer áliva ávila porque ahí eso les puede dar una idea a ellos de la precisión de los drones para matar gente en ese en ese que te mandé para no perder tiempo del lado izquierdo en ese artículo del lado izquierdo tú vas a ver en colores una representación de cuántas veces trataron de matar a diferentes targets que ellos tenían cuántos ataques hicieron y cuánta gente murió en color más clarito del lado izquierdo del artículo lo tienes que aumentar un poco para que se vea mejor desde el lado izquierdo tienes que darle contra el plus para que se ponga más grande el color en color oscuro arriba es la cantidad de intentos está el nombre de cada persona que trataron de matar en color oscuro está la cantidad de intentos y en el color clarito es la cantidad de muertos por ejemplo el primero que está ahí batula mesú lo mataron al final si tú le das si tú le pones el cursor lo mueves encima de ese te dice siete siete golpes y 164 kills quiere decir para matar a ese tipo trataron siete veces al final lo mataron pero también mataron 164 personas además de él si te sigues moviendo vas a ver que así pasó con cada uno de ellos y no siempre mataron al tipo ese también lo mataron después de seis intentos mataron 128 personas más el otro trataron tres veces mataron si le pones le pasa por el cursor vas a poder verlo yo por ejemplo uno de los más importantes que es al sahuar y que lo que lo tienes ahí mismo que es el que tiene dos intentos todavía está vivo este artículo es viejo este artículo es el 2014 pero bueno es bastante actualizado ese es agua y es uno de los más importantes trataron dos veces mataron 105 y no lo y no lo cogieron a él hay uno que se muere que se que se murió solo después el si tú ves el título del artículo ahí te explica que mataron más o menos ves ellos querían matar pero mil mil cuatro mil cuatro mil 147 personas más o menos 20 personas quiere decir que si tú quieres matar a canel tú tienes una lista más o menos de 19 inocentes porque en promedio tú vas a matar 20 más 19 más en promedio eso es una un ejemplo no eso es una imagen eso nada más fue en pakistán y en yemen ese es un pedacito de todo eso a mí me gustaría no es un periódico periódico no es un periódico mickey mao quien te está hablando de eso desde no no periódico inglés de de bastante no 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 es no es tú llamas esto de cuba de bate ni nada para que la gente no 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 a las boberías a lo mejor 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 el diécer o un co tienen otras fuentes más confiables o otra persona que esté escuchando aquí tiene una imagen más precisa de que de qué tan efectivos son estos estos esta cosa quirúrgica no entonces el el ok te mandé otro más el tercero este tercero es el que dice obama en el así mismo es hablando hernández si tiene algún link relevante compártelo infórmanos para aprender todo el mundo cuando la necesidad de bueno bueno si vamos a hablar de algo aquí a la mail o aquí y aquí hacemos el debate aquí aquí salen los temas pero claro ahora mira dale dale el link al tercero que demandé que en el título se ve que dice que soy yo solo también también déjame nada más la introducción eso es un reporte de una cosa que se llama el consejo de relaciones exteriores aquí en eeuu eso es un eso eso es bastante reciente entonces te dice te habla de durante el periodo este de obama te da una tabla que es la que si tú puedes aumentar eso en encontros más para que se vea la tabla yo te voy a escribir la tabla para hacerlo fácil ya pues la gente se lo puede leer con calma mira así si hace la tabla más grande para que se pueda ver bien esa tabla tiene son varias subtablas perfecto entonces al principio por ejemplo está pakistán eso tiene una fuente determinada el primer cap el primera columna es el año y después te dando la cantidad de de ataques en la otra columna después el número de muertos después cuántos civiles y al final te dice el porciento de civiles que fueron muertos quiere decir que para que haya habido cero cero civiles muertos cada vez que te van a matar a alguien tú tienes que tener un cero en la última columna ok si tú te fijas en la última columna el primer cero aparece en el 2007 eso es una eso cubre del año 2004 al 2017 creo mira cuántos cero tiene la última columna tienes uno en el 2007 tienes uno en el 14 ok eso fueron los últimos eso fueron las excepciones de cuando en el 17 y en el 0 porque no mataba a nadie ni muerto ni 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 el otro y vas a ver por ejemplo después en otra otra tabla más que es la de este lwj eso eso son cambios son distintas fuentes para distintos ataques y otra vez en el último columna vas a ver algunos cero vas a darte cuenta que ninguna en ningún caso la última columna en total tiene cero siempre mataron civiles en cada uno de esos y a veces mataron la mitad de las que mataron eran civiles y eso pasó en todos esos países en yemen creo que somalia pero lo bueno lo bueno esto que está trayendo información y muchos de ellos vienen aquí también y se informan aquí si muchos de ellos vienen aquí bueno entonces oye quiero decirle ante todo quiero decirle ante todo esas personas que estuvieron preguntándome sobre el problema de la niña la niña está bien la niña tiene lo mismo que yo gripe dolor de garganta tengo inflamación en la garganta tengo las amígdalas inflamadas que pensábamos que teníamos yo estaba un poco preocupado si era el COVID no no ella tiene catarro y yo tengo catarro también tengo las amígdalas inflamadas dolor de garganta y esas cosas ok oye un momentico Rolando Hernández dice Rolando Hernández llegó el hombre de los links sí 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 llegó el hombre de los links déjame entonces hablando de link déjame el último que te puse ahí es un artículo creo creo que es de hoy es del Wall Street Journal se supone que se supone que los drones son buenos porque hacen la guerra más humana no aparentemente matan menos gente es más preciso verdad la cosa también con los drones que son más baratos entonces ahora entonces ahora sanciones contra los drones misiles guiados de Irán eso lo que significa es que Irán también tiene drones Irán también los ha estado usando contra Arabia Saudita está siendo efectivo porque es más barato pero entonces Estados Unidos ahí en el subtítulo en el subtítulo del artículo te dice que Estados Unidos considera los drones más peligrosos que las armas nucleares debajo del título grande dicen los funcionarios de seguridad occidentales dicen que dale control más para que se vea no porque esta tiene no es que esto esto es esto es Mac esto es Mac Mac funciona diferente dice los funcionarios de seguridad occidentales dicen que ven las capacidades de ataque de precisión iraníes como una amenaza inmediata mayor que el enriquecimiento nuclear y las misiles balísticos exactamente porque porque son más baratos son son más efectivos y bueno la cosa aquí en este caso es que ellos están hablando de sancionar Irán específicamente por los misiles independientemente de la parte nuclear de manera que si Irán negocia un nuevo tratado nuclear con ellos esta parte de los misiles de los drones no está cubierta ellos la tendrían que negociar por separado pero bueno el punto que hago respecto a eso es si tú tienes un arma que se puede usar como la está haciendo Estados Unidos que son los drones en principio cualquier país debería tener derecho a poder defenderse con esas armas no es como un cuchillo una pistola nada más que en el siglo 21 tú tienes drones entonces el punto es una vez que tú usas ciertas armas los demás también la pueden usar y eso se refiere no solamente a las armas nucleares se refiere a los drones se refiere a la guerra cibernética se refiere a todo eso y cada vez es más fácil para con menor presupuesto hacerle más daño al al enemigo no no es tan simple como como antes es más fácil para ti pero más fácil para el otro si 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 pues vale no que esto es esto es para todo el mundo lo que es bueno para Juan es lo que es bueno para lo que es bueno para Juan es bueno para Pedro eso la gente tiene que entender eso exactamente una locura la gente piensa que ya si es bueno para mí y los demás que se jodan no 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 Pedro también tiene derecho y Pedro también lo va a intentar Pedro también lo va a intentar y al final lo que se va a formar era el dame 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 que no te dio la gente exactamente se vuelve todo loco y no se da cuenta de las cosas incluso 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 te voy a decir algo hay un yo el otro día leí un artículo de un americano diciendo que había que tener mucho cuidado que Estados Unidos no usara demasiado las las sanciones financieras y te voy a explicar por qué cuando Estados Unidos usa sanciones financieras está tomando ventaja del hecho de que el dólar es el estándar internacional el problema es que hay otros países de economías que cada vez son eh China ya es más grande posiblemente que la de Estados Unidos esos países no les interesa que el dólar siga siendo así y entonces cuando Estados Unidos usa desproporcionadamente su poder financiero para imponer unilateralmente diferentes cosas que ellos quieren es un incentivo para esos otros países decir espérate un momento no 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 vamos yo quiero no mira yo estaba leyendo yo estaba escuchando hoy todo impacto todo impacto que estaba hablando sobre el problema de las armas rusas esas cosas y lo que estaba pasando con 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 Turquía con Turquía que le quiso comprar los cohetes balísticos esos de alta tecnología que tienen los rusos y se pusieron a sancionar a Turquía y Turquía le dijo ok tú me vas a sancionar entonces me voy completo con los rusos que hicieron se fue completo con los rusos y los rusos le dijeron ok yo te los vendo sin problema pero no quiero dólar busca otra estilla busca otros palos busca otras balas que dólar no quiero y lo que está pasando es que mucha gente en este mundo es más está pasando con Cuba Cuba también de una forma u otra está haciendo lo mismo está diciendo a la gente mira caballero como a mí me están prohibiendo como a mí me están prohibiendo el trabajo con la moneda con el dólar con el fula tú sabes o me entran con el euro o se jodieron exactamente ahora déjame decirte algo el hay una cosa que mucha gente no conoce que se que tiene un nombre como la canasta básica de monedas eso eso es una es un mecanismo internacional donde se acuerda darle un cierto peso relativo a las diferentes monedas para es una forma de darle un valor a cada moneda de una manera reconocida por los demás el detalle de todo eso es que hay países que las economías han estado expandiéndose incluido China y la India que dicen que la proporción que ellos representan en este momento del producto interno mundial no está reflejada correctamente en la canasta de moneda de moneda de moneda de moneda de moneda de moneda que refleje que refleje que refleje que refleje de manera más precisa el el peso que ellos tienen en la economía mundial entonces eso es algo también que hay que verlo por eso siempre digo que el problema este entre Cuba y Estados Unidos hay que verlo en un contexto más amplio que es internacional y hay un montón de factores que están alrededor de eso y hay un montón de cosas, el otro asunto es que también es un freno un poco para lo que Estados Unidos quiere hacer donde sea que ellos quieran hacerlo, es que todo el mundo cree que Estados Unidos es invulnerable porque bueno, como todos los países con armas nucleares tú no lo puedes atacar directamente eso no es así, todos los países tienen vulnerabilidades y si tú como una potencia tan fuerte como Estados Unidos, tú muestras una actitud inclemente con tu adversario, tú no esperes en un futuro, cuando haya otro tipo de cosas con otra gente empezar a decirle, a ver no sean así conmigo, que yo no soy tan malo, que yo a la gente los trato bien, no, no, no funciona así, a ver es bueno para Juan, es bueno para Pedro y siempre lo he venido diciendo siempre lo he venido diciendo, el que escucha mis videos sabe que siempre he venido diciendo esa frase nosotros no podemos decir una cosa pero no querer que nos pase a nosotros eso no puede suceder, así no sucede oye, un momentico, déjame leer lo que dice Viva el bloqueo dice, cumple lo que prometiste en Washington paga, pago, listo no me recuerdo qué fue lo que prometí en Washington pero si tú me lo puedes recordar yo te lo agradecería muchísimo puedes entrar aquí y conversamos sobre eso pero no recuerdo qué fue lo que prometí en Washington yo prometo tantas cosas que no sé si todas las puedas cumplir por lo menos la lucha en contra de las sanciones y la lucha en contra del embargo esa sí va a seguir pero esa que tú me hablas te juro por mi madre discúlpame, no me recuerdo si tú me la aclaras yo probablemente si la puedo pagar la pagaré si no la puedo pagar te diré no puedo pero acláramelo no me recuerdo mi hermano discúlpame, de verdad no me recuerdo dímelo, dímelo síguelo síguelo mi hermanito dale que tengo esa oportunidad ok no, lo otro ok, una última cosa que esta se refiere a las negociaciones este es un detalle que también es un detalle que yo aprendí el otro día también porque ahora es que uno se mete a aprender de cosas porque todo el problema está pasando la razón de por qué Estados Unidos no reconoció al gobierno en armas que estaba luchando los mambices es porque cuando ellos le pidieron ayuda a Calixto García Calixto García sin coordinarlo consultarlo con Máximo Dome que era jefe del ejército aceptó ofrecerle ayuda al ejército de los Estados Unidos entonces los mambices ayudaron a los Estados Unidos sin los Estados Unidos haber reconocido a esa fuerza beligerante entonces por eso después no solo no dejaron entrar a Calixto García a Santiago sino que invitaron a Calixto García a ser testigo de los tratados de París pero sin voz ni voto que García se renunció esa es la razón de por qué Estados Unidos ni siquiera buscó obligar a España a indemnizar a los cubanos por todas las pérdidas durante la guerra los cubanos como si no hubieran hecho nada como si no hubiera pasado nada eso fue una cosa entre ellos dos entonces las promesas que la gente cree que te dicen ahora los políticos quien sea no vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro ten cuidado ten cuidado con la letra chiquita no no yo estoy camado con lo que dicen los políticos ya a mí los políticos no me engañan no me engañan lo que pasó con Biden era que no había otra opción con Biden no había otra opción fuera o dejar a Trump que iba a destruir al mundo entero y a los Estados Unidos primero los Estados Unidos después el mundo entero o era sacar a Trump lo de Cuba eso venía por carambolas de todas maneras había que votar por Trump había que votar por Biden obligatoriamente no había otra opción que te estaba diciendo la cosa no había otra opción había que votar por Biden obligatoriamente claro es obligado por eso pero yo de los políticos no creo nada porque todos lo sabemos prometer y prometer y no cumplir es lo más normal del mundo a mí que a ver que alguien me promete algo le digo eso para que me lo cumpla es cuento y película ok si si no lo que pasa es que mucha gente están diciendo bueno es que lo que va a pasar es esto lo que han dicho es que va a pasar lo otro mira cuando la Unión Soviética se estaba acabando Agobachó el que uno de los que era creo que era Baker le prometió que si la Unión Soviética se terminaba la OTAN no se iba a extender ni siquiera 10 centímetros hacia las fronteras de Rusia si tú miras el mapa hoy tú vas a ver cuántos países nuevos hay en la OTAN que tienen fronteras y que están al mismo al lado de los rusos ¿por qué? porque eso quedó de palabra nada más entonces lo que dijeron después las americanas fue bueno es que no es nada firmado eso es lo que tú dices pero eso no fue lo que nosotros dijimos en ese momento pensamos eso pero ahora mismo eso no pasó yo no estoy firmado te tengo que dejar que tenemos más gente allá abajo que están locos por hablar ok muchas gracias los temas que tú traes muy interesantes muy buenos muy informativos y con páginas verídicas y confirmadas no paginitas esas por ahí que nadie sabe quiénes son Guachipupa TV ni Tócame la Tuerca no páginas de la Guardia del Gobierno Federal páginas muy interesantes de verdad gracias mi hermano muy buena gracias a ti me encanta tu participación ok oye Enriquito Enriquito si no se pone para esto se va a ir de caballo aquí yo estaba de vacaciones andaba todavía por Apple Watch entonces estuvimos hablando y me dijo no aquí no queda patrilla ninguno ya los patrillas fueron tumbando oye ee y y y y y y y y Gracias por ver el video.